Gente, están a punto de ver las censuras que tuvo la serie Bluey, o sea, aquí lo encontré en un video, así que aquí les muestro lo que encontré, o sea, lo que él encontró, miren. O sea, eso, esas fueron, fueron escenas eliminadas de la serie Bluey, o sea, yo nunca no vi esas escenas, porque yo me vi toda la temporada de Bluey, o sea, toda la serie completa, también las temporadas, pero nunca no se mostró eso. Así que nunca no se mostró eso, y nunca no se mostró por eso.